Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les enviamos una bendición en este hermoso día, con amor y aliento, para que sea el mejor día posible. En todo lo que hagan, una bendición que les arranque una sonrisa en este día. Sonrían en lugar de llorar. Que la mañana esté llena de risas. Ríanse de lo triste. Miren el lado brillante, no lo malo. Bendiciones en su día. Nuestros hermanos y hermanas, Mirjana Soldo en Medjugorje, acaba de tener un sueño en el que Nuestra Señora ya no puede entregarnos el mensaje debido a este evento horrible. Entonces, lo que sucedió en este sueño, la respuesta se revelará a todos ustedes en este video hoy. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este video, tómese un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y lo acerque a la conversación de las almas y la conversión de los pecadores. Si lo crees así, por favor, escribe Amén. La oración es importante porque nos ayuda a mantenernos cerca de Dios. Cuando oramos, abrimos nuestros corazones a Él y Él puede obrar en nosotros y a través de nosotros. La oración también nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo, debemos unirnos y orar juntos para recibir la gracia de Dios. Comillas Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oh Dios mío, conoces mi gran pobreza y miseria, y que por mí mismo no puedo hacer nada. Sabes cuán indigno soy de este favor infinito, y sólo tú puedes hacerme digno. Dado que eres tan bueno al invitarme así a ti mismo, añade esta gracia más a todas las demás. Prepárame para ti mismo. Nunca permitas que sea culpable de tu cuerpo y sangre por una comunión indigna. Por el bien de esta misma sangre preciosa que derramaste por mí, líbrame, oh Jesús, de un mal tan grande. Amén. Mirjana Dragicevic Soldo, nació el 18 de marzo de 1965. Fue la segunda vidente en ver a la Virgen María cuando apareció por primera vez en Medjugorje el 24 de junio de 1981. Acaba de tener un sueño sobre Nuestra Señora, en el sueño, Nuestra Señora llama urgentemente a los humanos y ya no puede darnos el otro mensaje. Ahora, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, escuchemos este mensaje urgente de Nuestra Señora. Debemos escuchar atentamente y prestar atención a cada palabra que nos dio. Amados hijos de mi corazón inmaculado. Venid a mi Hijo, Él os espera con amor infinito. Les pido que continúen siendo obedientes a mi Hijo, convirtiéndose en hijos más grandes cada día y manteniendo el auténtico magisterio de la iglesia de mi Hijo en este día en que tantos de mis hijos vienen a mí. Queridos hijos, hagan moradas dedicadas a nuestros sagrados corazones y los refugios que mi Hijo desea de ustedes, para que sirvan como refugios para aquellos que residan allí. Deben salvaguardar lo necesario para sobrevivir, evitar la confusión y mantener la calma interior en todo momento, porque nuestros sagrados corazones son el refugio donde deben mantenerse adecuadamente equipados como templos del Espíritu Santo. Prepárense, porque mi Hijo les enviará todo lo que necesiten para sobrevivir si no pueden reunir lo que saben que se requiere materialmente. La fe es esencial para seguir el camino de mi Hijo, y se vuelve aún más importante cuando la humanidad detecta alguna oscuridad en todo lo que encuentra. Queridos hijos de mi corazón, este puede ser mi último mensaje, porque Satanás quiere silenciar el mensaje del cielo a través de sus pecados. Cada día hay más personas infieles y los pecados se vuelven más grandes. Esta triste historia me hace llorar y me deprime. Cuando intenté dar el mensaje a los humanos, Satanás quiere silenciar todos mis mensajes. El azote nunca se ha visto en la historia humana y vendrá a partir de esta acción de Satanás. Cuando Satanás silencie mi mensaje a los humanos, no sabrán que les deparará el futuro y mis amados hijos estarán en caos y pánico. Los pequeños hijos amados de mi corazón no sabrán cómo lidiar con el futuro, lo que hace que mi corazón se entristezca más que nunca. Caerá fuego del cielo durante 70 horas en ese día y la tierra será destruida por la ira del diablo. La humanidad será parcialmente destruida, el mundo estará en ruinas. Vendrá la desolación y la muerte. El terrible azote que nunca se ha visto en la historia humana durará tres días. Queridos hijos de mi corazón, deben arrepentirse de sus pecados todos los días para luchar contra Satanás en esta batalla. Sus pecados crean el cambio para que Satanás silencie mi mensaje. Si se arrepienten de sus pecados, Satanás no puede hacer nada. Todos los días, a las seis de la mañana y a las nueve de la noche, deben rezar y leer la Biblia contra el diablo. Tienen dos días para arrepentirse y cambiarse a sí mismos. Esa es la única manera de proteger la tierra, de protegerse a sí mismos y a sus hermanos y hermanas, y de recibir mi mensaje, mi gracia. Volved, pequeños hijos. Venid a mi hijo que os espera. Venid a esta madre. Esta generación está experimentando lo que otras de su generación no han experimentado, causándose más dolor y una mayor soledad. Al rechazar a mi hijo, les resulta difícil entender los caminos divinos. Sus oídos están cerrados, sus ojos no ven y sus mentes niegan todo, llevándolos a caer en la desesperación y la inquietud, en una tragedia aparentemente interminable. Los bendigo, los amo. No tengan miedo. Madre María. Hechos las tres y diecinueve comillas arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Este verso enfatiza la importancia del arrepentimiento, que implica reconocer y apartarse de los propios pecados. Anima a las personas a reconocer sus malas acciones, tener un cambio de corazón y mente, y buscar el perdón de Dios. A través del arrepentimiento, las personas pueden experimentar el perdón y la limpieza de sus pecados, permitiendo una relación restaurada con Dios. Comillas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Comillas Santa María, Madre de la Divina Gracia, hoy nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de devoción. Eres la estrella del mar que guía nuestros caminos, la abogada de los pecadores, y la madre tierna que intercede por nosotros ante tu Hijo amado, Jesucristo. En este momento de oración, te imploramos, Virgen Santísima, que extiendas tu manto de amor sobre nosotros. Tú, que eres llena de gracia, conoce nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros anhelos más profundos y nuestras preocupaciones diarias. Escucha nuestras súplicas, oh Madre, y preséntalas ante el trono de la Divina Misericordia. Virgen María, modelo de virtud y pureza, enséñanos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Fortalece nuestra fe, aviva nuestra esperanza y enciende en nosotros el fuego del amor divino. Que, al seguir tu ejemplo, podamos caminar con humildad y confianza en el camino de la santidad. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos en la fe. Permanezcan bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.